Estás pasándolo mal, ¿eh? Sí, soy un island boy, soy del Caribe, esto no es normal para mí. Alaska fue en fe muchos años atrás, ya se me olvidó eso. Perdón, es que fijaos la actitud de Eladio, que está así, y mientras tanto haced un plano de Guille, por favor, mira cómo... Mira cómo está así. Ojo, 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 claro, pero estamos aquí como si fuese un campamento, pero mire, 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 mire. ¡Oh! Mira, niño. ¡Oh! Te la pongo, te la pongo. Siempre cuidándome, hermano, guau. Ahí está el tío, ¿eh? ¡Madre mía, niño, mire, 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 mire! ¡Uy, ahora sí, ahora sí! Pregunta, pregunta por ir para abajo, estoy serio. ¡Fua! Está gustísimo. ¿Esto es hecho de aquí? Mola porque parece el nuevo rey de Huesca. ¡Claro, es que... Es que mira qué presencia, mira qué presencia con el... con la capa, ¿eh? ¡Madre mía, niño, mira, mira, mira! El nuevo rey.